Ven contigo, cachorcillo, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Ábreme tu cuerpo, amigo, ábreme tu corazón, que hace fuera mucho frío, y aquí le tocas, y el dormido quedará. Ven contigo, cachorcillo, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará.